Buenos días, soy Enrique Ranz, profesor del módulo Análisis, Planificación y Dirección Estratégicas. Este módulo del curso sobre liderazgo público presta su atención a la planificación en las organizaciones públicas. Más en concreto, pretende aportar elementos que ayuden a los responsables de organizaciones públicas a definir estrategias que permitan a dichas organizaciones alcanzar sus objetivos y satisfacer las necesidades y expectativas de sus diversos grupos de interés. Para ello, en primer lugar, cabe preguntarse sobre la necesidad de disponer de una estrategia, así como de planes para desarrollarla. Cualquier organización, también las del ámbito público, existe por un motivo, para cumplir una finalidad determinada. Es el cumplimiento de esta finalidad lo que da sentido a su existencia. Y siempre hay también grupos de personas con expectativas frente a cada organización, individuos o grupos que esperan que se alcance dicha finalidad y que se haga en unas condiciones concretas. La estrategia es la forma con la que las organizaciones pretenden responder a la necesidad de conseguir unos objetivos primordiales, una finalidad última de su existencia. También sirve para alcanzar esos objetivos de forma que se vean satisfechas las expectativas de las partes interesadas. La estrategia es un planteamiento de actuación coherente y viable que ha de permitir conseguir los objetivos fundamentales de la organización. Sin embargo, a priori, una organización puede seguir diferentes estrategias en la creencia que la llevarán a conseguir esos objetivos fundamentales. De forma esquemática, la estrategia puede ir desde la actitud más pasiva, es decir, no hacer nada y esperar a que los acontecimientos nos conduzcan a los resultados esperados, a una actitud proactiva, dirigir conscientemente los esfuerzos de toda la organización en un sentido determinado. Ahora voy a dar paso a mi compañero Alex Álvarez, que va a continuar desarrollando el contenido del módulo. Buenos días, soy el profesor Alex Álvarez. Siguiendo con lo que decía mi compañero, cualquier organización debe tener en cuenta, antes de optar por una estrategia determinada, cómo es el entorno en el que opera. Es una nota común que hoy en día las organizaciones deben ser conscientes de que su entorno eleva constantemente sus expectativas y su nivel de exigencia, y que el cambio acelerado, social, tecnológico, demográfico, político, normativo, es una constante que no puede ignorarse sin un alto coste. Naturalmente, esto afecta también a las organizaciones del ámbito público, acostumbradas anteriormente a un entorno más estable y relativamente sometido a sus iniciativas, y no a las de la ciudadanía. Como ya se ha indicado, una de las estrategias posibles es la de no hacer nada, es decir, esperar desde una actitud pasiva que los objetivos básicos se alcancen sin necesidad de que la organización haga esfuerzo alguno, excepto el de resistir los embates del entorno. Esta estrategia, o la ausencia de ella, de por sí difícilmente defendible en el mencionado entorno turbulento en que nos encontramos, ha sido de hecho adoptada durante mucho tiempo por las administraciones públicas. No obstante, no parece que en nuestros días sea una alternativa seria, cuando la ciudadanía exige cada vez más de unos poderes públicos que, por su parte, no disponen ya de la autoridad absoluta ni de los amplios recursos que serían necesarios para responder a dichas expectativas. Una segunda alternativa consiste en improvisar una respuesta que pueda resultar más o menos adecuada a cada problema que se presenta. Esta opción, si bien puede ofrecer mayores posibilidades de éxito frente a los retos de la organización, tiene el inconveniente de que la expone a la acción de su entorno con un grado de incertidumbre muy alto. El riesgo de no estar a la altura o de ser sorprendido por circunstancias es alto. También la posibilidad de no responder adecuadamente. La manera de alcanzar los objetivos fundamentales que comporta menos riesgo y mayores posibilidades de éxito para una organización es dirigir sus esfuerzos de forma consciente e integrada hacia el desarrollo de una estrategia factible. Dirigir es una actividad compleja que comporta conocer el contexto, establecer objetivos, dibujar escenarios, elegir entre alternativas, trazar caminos, corregir el rumbo, valorar resultados y marcar nuevas metas. El desarrollo de un enfoque estratégico en cualquier organización no se encuentra exento de dificultades. Por un lado, como hemos dicho, el entorno cambiante presenta numerosas disyuntivas a las que hay que responder con hipótesis y escenarios, ya que no se puede hacer normalmente con certezas. Por lo tanto, existen riesgos que la dirección ha de ser capaz de afrontar. Y por otro lado, las organizaciones deben tener un grado de madurez suficiente para poder aplicar la estrategia con persistencia y de forma sistemática, pero también con flexibilidad y con capacidad de adaptación. Alcanzar el equilibrio entre la incertidumbre externa y la madurez interna no es cosa fácil. Además, el sector público presenta una serie de peculiaridades que incrementan aún más las dificultades señaladas cuando se trata de gestión estratégica. Se mueve con una lógica política, no de mercado. Aunque puede existir competencia, esta es de naturaleza diferente a la del mercado. Existen dificultades importantes para generar estímulos que ayuden a incrementar la eficacia y la eficiencia. La administración tiene carácter de poder público, a diferencia de la empresa privada. La creación de valor se hace por procesos diferentes a los del mercado. A menudo existen dificultades para medir y valorar los resultados. Con todo ello, deben contar los responsables directivos de los organismos públicos cuando quieren planificar sus actuaciones. La planificación estratégica supone un enfoque del proceso de planificación que intenta incorporar los elementos tradicionales de racionalidad y previsión, así como los componentes de participación de agentes internos y externos, pero que pone especial énfasis en considerar que la planificación es un proceso abierto y continuado, que debe revisarse y ajustarse a la luz de los resultados obtenidos. La planificación se debe adaptar a la realidad, a la vez que intenta transformarla. No es un ejercicio teórico al margen de aquella. Ese enfoque se basa en un proceso integral consistente en síntesis, en determinar los ámbitos de planificación, analizar los aspectos positivos y los negativos, determinar respuestas viables para cada posible situación, coordinar e integrar los recursos organizativos para responder a los diferentes escenarios eventuales. La planificación estratégica puede abarcar el conjunto de una organización, pero también puede concentrarse en aspectos o vertientes más concretos, partes de una organización con características homogéneas y objetivos consistentes, como organismos autónomos, grandes áreas funcionales, empresas públicas, proyectos concretos de envergadura y duración significativa, ámbitos funcionales o políticas públicas determinadas en un ámbito espacial concreto, la cultura, el deporte, el bienestar social, la educación, el desarrollo económico. También puede aplicarse la planificación estratégica y, de hecho, es frecuente que se haga así sobre ámbitos territoriales o comunitarios sobre los que actúa una administración, un municipio, un barrio, una comarca, etc. El desarrollo de la planificación estratégica sigue, en términos generales, los pasos siguientes que se tratan a lo largo del módulo. Acordar la realización del plan, clarificar el mandato de la organización, clarificar la misión y los valores de la organización, evaluar el entorno exterior, evaluar la situación interior, identificar los temas críticos a los que se enfrenta la organización, formular estrategias de respuesta a cada tema crítico y, por último, establecer una efectiva visión de futuro para la organización. Finalmente, la planificación estratégica no puede desarrollarse de forma aislada si se pretende que alcance sus objetivos. Debe concentrarse en las acciones materiales de la organización a nivel operativo y, por lo tanto, se ha de completar con la planificación operativa y con la programación. La planificación operativa se centra en las actuaciones a corto plazo que pretenden conseguir resultados concretos y acotados, derivados de procesos específicos de operación. La programación añade a la planificación operativa la perspectiva de la gestión de los recursos a través de los presupuestos. Es todo el conjunto el que permite a la organización avanzar hacia el logro de sus metas. En este módulo se tratarán de forma detallada y siempre en relación con la gestión de organizaciones del sector público, las fases y las características más importantes de la dirección estratégica. En el primer bloque se tratará del análisis estratégico, que tiene la finalidad de estudiar el entorno, la demanda ciudadana y la propia organización para poder determinar con mayor precisión las condiciones en que se deberá actuar. Se revisarán diferentes herramientas prácticas, como el análisis DAFO, la matriz de priorización de actuaciones o el análisis de grupos de interés. El segundo bloque se dedicará a la planificación estratégica propiamente dicha, elaboración de planes, definición de estrategias de acción, establecimiento de objetivos, ejecución del plan y seguimiento y evaluación de resultados. Por lo que respecta a herramientas se trabajará cómo definir de forma correcta la misión, la visión y los valores estratégicos. Finalmente, en el tercer bloque se estudiará la dirección estratégica, es decir, la forma en que los directivos deben aplicar en la gestión real aquello que se ha definido en la planificación, adaptándose a las circunstancias concretas del entorno. Entre los instrumentos que se revisarán destacan los programas de actuación y sus presupuestos, el cuadro de mando integral y los mapas estratégicos. Hasta aquí la presentación del módulo. Esperamos que os haya resultado interesante. Muchas gracias por vuestra atención.